El ex ministro y secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, investigado por un presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, es otro integrante del Partido Naranja al que la fortuna le sonríe en medio de la pandemia. Y es que el juez Víctor Zúñiga Burdai consideró que Yoshiyama es parte de la población de riesgo frente al coronavirus y que en el penal Miguel Castro Castro existen condiciones de asesinamiento. Por ello, ordenó que su prisión preventiva la cumpla en la modalidad de detención domiciliaria. Una valoración sobre el acuerdo por señalidad de la medida, pero las circunstancias actuales de la pandemia de COVID-19. ¿Habrá más liberados? Y aunque en los altos mandos arrecian las denuncias de corrupción, el cuerpo de la Policía Nacional ha sufrido también el golpe y la pérdida de sus compañeros en esta lucha contra el coronavirus. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, dijo que hasta la fecha van 3.873 agentes de la Policía Nacional del Perú que dieron positivo al COVID-19. De ellos, 46 fallecieron, unos 360 se encuentran hospitalizados y 17 en la Unidad de Cuidados Intensivos. Una verdadera demostración de coraje y entrega de nuestra PNP. Una reunión familiar en Majes tuvo desenlace fatal. Dos personas fallecieron y otras tres se encuentran hospitalizadas por beber alcohol metílico durante la cuarentena. El clan se congregó para festejar el retorno de un familiar la noche del lunes último. Y allí consumieron el metanol. No fue hasta el martes cuando empezaron a sentir síntomas de intoxicación. La primera víctima fue una mujer de la tercera edad que ingresó a la área de emergencia del Hospital Central de Majes, mientras que el segundo fallecido pereció en su vivienda este miércoles. Por lo tanto, uno de los intoxicados fue trasladado al Hospital Goyeneche y los otros dos continúan en el osocomio majeño. ¡Qué mala idea tuvieron! El Centro de Aislamiento Cerro Juli se habilitó este miércoles para personas contagiadas con COVID-19, que tengan síntomas leves o sean asintomáticos. Los primeros pacientes que serán atendidos serán los nueve pasajeros que llegaron de Lima el último lunes y tras pasar las pruebas rápidas se dieron positivo. Los pacientes permanecerán en ese búnker aislados durante 14 días para que no transmitan el virus, bajo estricta vigilancia, aseguraron los funcionarios. El recinto comenzará a funcionar tras 50 días de declararse el país en emergencia sanitaria. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.